Vamos con el segundo segundo paso para Estamos licuando, estamos licuando los frijoles señores Para hacer los, los ticucos Los ticucos Con hermana Soyla, la hermana Soyla está haciendo pupusas Nomás que no le gusta salir a la cámara Va a arruinar la cámara Ahí están las famosas pupusas y al rato vamos a hacer los famosos ticucos Estamos en, hoy sí, ya estamos haciendo Estamos, de verdad suena mucho Están haciendo hermana Soyla los ticucos Y está muy fácil, dice hermana Soyla que está muy fácil ¿Verdad hermana Soyla? Facilito, a pesar de que ella es de, de, de Salvador Pero como es buena para hacer pupusas Entonces este, rapidito Rapidito le, le ayuda como, como a echar Ahorita le vamos a decir al primo que se venga ya Porque ya están listos ya Tremendas tortillas Tremendas tortillas, ¿verdad? Para nosotros son, son ticucos Y pues sí, una tortilla no la masa con, con queso Solo que aparte de, de, ahorita está la pura masa con queso Pero también le hace falta la, ya cuando esté lista la, la salsita encima Ay, esto va a estar No es la masa con queso No es la masa con frijoles La masa con queso La masa, sangre de queso Sí, corrupción, la masa con, con frijoles Como acabamos de comer pupusa Por eso estamos pensando en el queso